La fiesta de Nuestra Mamita Candelaria para que venga todos nuestros paisanos que viven en otros lugares y también la gente que viene del extranjero para que se lleven la mejor impresión de lo que es nuestra fiesta. Señor Carlos Meneses, ¿qué opinión le merece? Ya empezó la fiesta Nuestra Mamita Candelaria, ha habido sábado y domingo ya el concurso de danzas, estaba bonito ahí adentro, pero un poquito también el cobertor ha vestido, todavía se estaba cuarteando, a más de 50 personas se han hecho heridas en sus pies, se han quemado y eso un poco, pero lo demás ha estado ahí adentro tranquilo. No he ido al estadio, pero he estado en la parada, muy hermosa, muy bonita. Nuestros hermanos campesinos ya se están superando cada año más. Excelente su participación, muy hermoso, muy bonito, con las diferentes músicas, su vestimenta, es diferente de cada pueblo, de cada comunidad. Qué hermoso, yo creo que con el tiempo, estos trajes de los autóctonos van a dar mucho que hablar, porque ya con nuestras benditas danzas folclóricas que son del traje de luces, lo vemos todo el año, todo el año, porque participan los colegios, las universidades, los institutos. En cambio, en esta oportunidad, los hermanos del campo vienen a demostrar el verdadero folclóricas, el que se debe cultivar y muy hermoso, de todo Puno. Nada tiene, nosotros somos una ciudad, nuestro Puno, que merece mucho respeto. Tenemos más de mil danzas, tenemos todo, todo. Señor Carlos Medeces, ¿qué opinión le merece el performance que está cumpliendo la federación folclórica de nuestra región Puno? Bueno, tengo que decir, he ido 50 mil veces a la federación y ahorita también estoy cerrado, no hay información, toda una total desgracia. No, parece que los tres años que no hemos bailado se han olvidado de cómo debe ser una organización. Ahorita nadie sabe, todo el mundo pregunta. Ahí me llaman de diferentes partes de acá, del Perú, y no hay cómo darles información, ¿no? Esto, muy mal, muy mal a la organización. ¿Cuál sería su recomendación a esta importante institución, ya que son los encargados de la organización y también la información? Pues, ¿cómo va a ser el día domingo la fiesta de danza? ¿Y cómo va a ser lunes, martes, la parada que todos están esperando? Bueno, primero decirles a todos los presidentes de los conjuntos a través de sus delegados que nombren a una persona que verdaderamente tenga que hacer de la federación folclórica lo que debe ser a nivel, por ejemplo, del brisa del Tiriaga en Lín. Acá viene la gente y quieren ver, quieren partir de nuestras danzas. Y no hay ningún lugar. ¿Para qué está la federación? Para que alquilen, para eso nada más. Para eso no va a servir la federación. La federación debe de tener, hay un grupo de danza que cobre, ¿no? Y que haga muchas actividades durante todo el año. No solamente se preocupan para esta fiesta. Después se olvidan de todo. Ese es lo peor que podemos tener acá en la federación. Por eso que recalco de que el presidente de la federación tiene que ser una persona que verdaderamente conozca lo que es la fiesta de nuestra vida, la vida de la Candelaria. Tenemos precisamente la bendición de ella para que nosotros, como ciudad, como puno, sigamos creciendo y el turismo, el turismo que venga para que se lleve buena impresión de limpieza, de restaurar, de portales, todo el mundo. ¿No? Y también quiero decirles, hay mucho abuso cuando ahí están las paradas. Que cobran 50, 30, hace todo una verita, ¿no? Y la gente, esto, que no puede ir, ¿no? Se tiene que acomodar por donde quieren los poros. Eso también es una recomendación. Para eso el municipio, ¿no? Debe de poner una tarifa. Una tarifa que sea al alcance de la ciudadanía, porque a las finales, nosotros en Puno, los que yo he bailado muchos años, y ahora que no bailo, participo, pero viendo la parada, pero también dándome cuenta de que haya mucho abuso, mucho abuso en la cuestión económica. Eso, esto también les favorece a nuestra ciudad. Finalmente, agradeciendo la entrevista, señor Carlos Meneses, nosotros somos muy espirituales, muy devotos a la mamita candelaria. ¿Cuál es el milagro que le pide usted para nuestra población, para nuestra región Puno? Que la Virgencita, primero, ilumine a nuestras autoridades, del gobierno regional, del municipio, hasta la prefectura, de todos, todas las instituciones, para que nuestra ciudad de Puno, nuestro departamento de Puno, ya comience a resurgir de lo que antes era, porque nosotros somos la despensa de todo el sur, de todo el Perú, ¿no? Y sin embargo, acá hasta las cosas son más caras. A la Virgencita linda, para que nos echen muchas bendiciones a todos los puleños, a todos los hermanos que llegan también de diferentes partes de nuestro país, y a los hermanos extranjeros, para que se lleven la mejor impresión de esta fiesta, que es en honor a nuestra bendita Madre, Virgen de la Candelaria, que nos bendiga a todas nuestras familias, y a nuestro Puno querido. ¡Gracias!